El despertar gremial y político de los veteranos por José Julio Espejo M de Noticias RCN. Nunca los militares y policías en retiro habían manifestado su intención de estar unidos. Históricamente los militares colombianos hemos sido considerados ciudadanos de segunda. De hecho la constitución que consagra la igualdad como una premisa básica de nuestro contrato social, prohíbe que ejerzamos un derecho ciudadano clave en cualquier democracia. Por supuesto, me refiero al voto. Esa sencilla herramienta que reviste al ciudadano de la posibilidad de elegir aquellos conciudadanos que, desde su ser político, su conciencia y su libre albedrío considera que representan sus intereses y los del colectivo. Mi propósito en este escrito no está encaminado a alimentar la discusión bizantina sobre la viabilidad o no del voto de los militares colombianos, y más si estos permanecen bajo banderas. Aristóteles y Platón ya zanjaron esta discusión en la iglesia clásica cuando dijeron que en el nombre es por naturaleza un ser sun politikion, ser o animal político. Voy a hablarles entonces de aquellos militares que, una vez colgados uniformes en el perchero, despertaron a la praxis gremial y política. Ya sin los impedimentos constitucionales y de ley, en este camino los retirados o veteranos y las reservas ya han esculpido su nombre en losas de mármol tras la realización de dos multitudinarios plantones en la plaza de Bolívar, con más de 100.000 asistentes en el centro de Bogotá. Estas concentraciones son de por sí un hito en los anales de la historia democrática colombiana. Nunca los militares y policías en retiro había manifestado su intención de estar unidos, eso sí sobre la base de cuatro ejes o pilares estratégicos, cohesión institucional y proyecciones gremial, socioeconómica y política. En el primer eje se viene avanzando a través de estos plantores y nuestra decidida participación en jornadas de protesta social de importantes sectores de nuestra sociedad, en contra de las políticas progresistas que impulsa el actual gobierno para Colombia. El respeto a la constitución, la ley y las instituciones democráticas, la prevalencia de la separación de poderes y el bienestar de los colombianos, son la bandera de lucha civilista de los veteranos. Por su parte, la proyección gremial va tomando forma con miras a conformar una Confederación Colombiana de Organizaciones del Personal en Situación de Retiro del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuyo nombre aún no está totalmente definido. La idea es allanar los requisitos que plantea la Ley 43 de 1984 para este tipo de organizaciones de carácter gremial. Debido a que en el país existe un número incalculable de organizaciones de militares y policías veteranos, hoy la reserva, más de 300, el siguiente paso es crear las federaciones por departamentos o regiones y, de ahí, dar un gran salto a la creación de la confederación. Muchos son los beneficios que traería la existencia de una confederación al conjunto de los veteranos, reservistas y pensionados del sector defensa, revistiendo importancia superlativa, la posibilidad de participar en la definición de políticas públicas y en mesas de concertación sobre temas que convoque el gobierno y que afecten nuestros intereses y los de la sociedad. Y aquí la enmendra del asunto. Es menester señalar que dos iniciativas nacidas de manera espontánea y sin mayor aspiración que la Unión son para la Mesa Púrpura y el Foro Ampliado de la Reserva Organizada, Faro, han sido fundamentales en estos procesos, ofreciendo caminos de entendimiento y sirviendo de articuladores de propósitos comunes que continúan dispersos. En este punto, es menester hacer referencia obligada a la reacción de tres conversiones de veteranos en los últimos años, la primera en Ibagué en 2019 y las otras dos en Bogotá en 2022 y el pasado sábado 23 de septiembre. Pero los veteranos de Colombia también están madurando como seres políticos. De hecho, más de 300 exuniformados han postulado sus nombres en los próximos comicios para cargos de elección popular en consejos, alcaldías, asambleas departamentales y gobernaciones. Se abre entonces la puerta para la aparición a futuro de una nueva fuerza política en Colombia, que rompa la hegemonía de los partidos tradicionales de derecha, centro e izquierda, y sus prácticas clientelistas y maniqueas. El camino es largo, repleto de dificultades y con enemigos propios extraños, pero ya se están dando.